El Consejo Máximo y el Rector de la Universidad CESMAC presentaron ante medios de comunicación la primera etapa del medio universitario San Damián, modernas instalaciones que pone la Universidad para Servicio de la Ciudadanía del Departamento de Nariño. El complejo está ubicado en el corregimiento de Catambuco. Empezamos con el sueño en el 1998, en el año 2013 se bendice la primera piedra y con todas las dificultades, como lo decía el Vicerrector de Investigación, Vicerrector Administrativo Luis Fernando, con muchas dificultades, con la dificultad de la pandemia, con la dificultad del paro nacional, pero que hoy podemos decir satisfactoriamente hemos concluido esta primera etapa a la espera de más adelante con nuevos recursos poder continuar en la obra de la segunda etapa. Ellos van a iniciar clases el próximo 3 de agosto. Los tres programas, arquitectura, educación física y educación infantil, iniciarán el próximo 3 de agosto. 1 y 2 de agosto, con los docentes administrativos tendremos la inducción. 3 de agosto iniciamos clases. El complejo cuenta con una serie de espacios construidos para la comodidad de los estudiantes. Bueno, en esa construcción tenemos dos ejes académicos, una zona administrativa y la zona deportiva. La zona deportiva es importante porque vamos a tener una cancha profesional de fútbol, una pista atlética, una piscina semiolímpica, una piscina recreativa para niños, piscina recreativa para adultos, dos canchas auxiliares, con un objetivo de brindar espacios de calidad a nuestro programa de licenciatura en educación física, en primera instancia, escenarios de bienestar para todos los programas académicos y fomentar los hábitos saludables de vida en toda la comunidad suroccidente, sobre todo en este eje de Catambuco. Como parte del proyecto se establecieron conversaciones con comunidades indígenas que habitan la zona. Fue un proceso muy cordial con la comunidad indígena porque tendríamos que hallar puntos de encuentro y eso es nuestro objetivo, la fraternidad y esta infraestructura hace parte del corregimiento, yo les decía va a ser parte de su proceso de desarrollo, reactivación económica, desarrollo social y nosotros lo que hacemos con esto es que la comunidad se beneficie dentro de la negociación con el Ministerio del Interior, la consulta previa, pero también que se beneficie con algunos beneficios de becas precisamente para los estudiantes censados de Cabildo y también los estudiantes campesinos del sector. Esta es la primera etapa de construcción del medio universitario San Damián, se vienen nuevas entregas y buenas noticias para la comunidad universitaria en el departamento. Aquí se abre un espacio muy bonito, cerca a la ciudad y el desarrollo urbano de nuestra ciudad de Pasto está en constante crecimiento, como se dijo esta es la primera etapa del medio universitario San Damián. Nuestro sueño es construir una segunda etapa y muchas etapas más en pro de la academia, del bienestar, de la transformación social, porque vendrán nuevos retos que tendremos que ir asumiendo, no solo es una infraestructura física, también es infraestructura tecnológica, vienen nuevos programas que son presenciales, otros serán a distancia y otros serán virtuales. A pasos agigantados continúa el proyecto San Damián, proyecto educativo que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento de Nariño.